¡Mucho cuidado! ¡Se han visto cazadores por esta zona! ¡Arren! ¡Acabe! ¡En marcha! ¡Mucho cuidado! ¡Cazador! ¡Espera! ¡Mucho cuidado! ¡Un segundo! ¡Acabe! ¡En marcha! ¡Acubierto! ¡Bien! ¡Espera! ¡Voy a arreglarte! ¡Cúbreme! ¡Vigila! ¡Vigila! ¡Aaah! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Invígele! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale!! ¡Cueva, escucha! ...Bomba lista, cuidado suave ¡Suscríbete al canal! ¡Acabe! ¡En marcha! ¡Cazador! ¡Cuidado! ¡Rezagado! ¡Cazador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Vompa lista, ojo! ¡Vompa lista, ojo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.